Y como anunciamos en el bloque anterior, ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Él es un hombre político que ha dado mucho de qué hablar por sus fuertes posiciones, pero sobre todo por su sinceridad. Es el diputado por la Romana, por el PRM, él es Eugenio Sedeño. Le damos la bienvenida a este matutino a su mundo. ¿Cómo se siente? Bien, Lorena. Un gran placer estar contigo. ¿Ah, con Lorena nada más? No, con Lorena. Bueno, ya yo quisiera ser uno de ustedes dos. Adelante, yo sí. Yo quisiera ser uno de ustedes dos. Eugenio, tú sabes que me gusta tu estilo, porque tú tienes un estilo propio, de la forma de decir la cosa, muy sincera, y eres muy claro. Y me gusta ese estilo tuyo, sí. Muy sincero y claro. Y claro, y claro. A la gente de poder no le gusta. Ni los de mi partido, muchos le gustan, y le gustan a la gente que confrontamos con algunas ideas. Sí. Bueno, bueno que a ustedes le guste. No, por lo general, siempre en ese mismo orden, tú siempre has planteado cosas diferentes. Cosa que parece que a mucha gente no caen en la cuenta, pero tú las sacas. Por ejemplo, estamos hablando ahí, qué hacer con el tema de los espacios públicos de playas, donde a los dominicanos le han ido dejando los pedacitos de playas que menos sirven. Pero las playas hermosas no le están disfrutando el dominicano porque están privatizadas. Es correcto. No es que están privatizadas, porque nunca, no pueden ser privatizadas las playas. Las playas y las costas son espacios inalienables, son bienes que pertenecen a la nación y que no, nunca han estado en el mercado ni pueden estar en el mercado. No son objeto de transacciones entre particulares. Aquí no ocurre que la República Dominicana, siendo un país insular, ha vivido de espalda al mar. Por eso no tenemos una gran flota pesquera. Por eso los dominicanos compramos bacalao de Noruega y arenque de Noruega, comemos salmón del Atlántico, ¿verdad? Y no cultivamos el mar. Y cuando llegó el turismo que entró con el club mediterrané por el este, los higüeyanos lo único que hacíamos era sembrar coco en el entorno playero. Y los cocos es un cultivo perenne que no hay que cultivarlo mucho, simplemente hay que recoger los cocos tres veces al mes, al año, y ya, y volver por ahí cuando se va a recoger cocos, y más nada. De repente llegaron los hoteles y dijeron, ay, mira qué espacio tan bello, vacío, qué tesoro, y estos aborígenes no lo conocen, no saben lo que tienen. Hicieron los hoteles y el camino que circundaba todo el litoral playero del este, que son 57 kilómetros de playa, de arena blanca, fina, finísima, y de olas suaves, a excepción del espacio de Cabo Engaño, que tiene olas un poco más fuertes, y el espacio del Macao, fueron desviando el camino. Cada vez que se establecía un hotel, hacía una quizonda al camino, y seguían por otro rumbo. Ya actualmente, solamente por Cabezas de Toro y por el Macao, un dominicano puede bañarse en el mar. Yo lo profeticé en la Reforma Constitucional de 2010, cuando presenté el artículo 15, párrafo único, que establece que las cuencas altas y los ríos, las montañas, los lagos, lagunas, costas, son de libre acceso al pueblo. Y quedó la reserva de ley para que una ley como la que estamos presentando hoy, regule las servidumbres y formas en que los dominicanos podrán acceder a las playas. Este esquema inicuo tiene que terminar. Y no lo digo únicamente por el derecho que tiene usted, televidente, que tenemos nosotros, los dominicanos, que andamos en motoconcho a entrar a una playa. No. Si quieren, olvídense de los dominicanos barriga para adelante, que nos tildan de ser sucios, que nos tildan de ser desorden, que nos tildan... Dicen que si entramos a las playas y nos mezclamos con los turistas, matamos a los turistas y lo escupimos, y nos lobramos encima. Olvídense de nosotros, si quieren. Pero vamos entonces a romper la represa que impide que donde hay una playa, o que establece que donde hay una playa haya un solo hotel. Porque hay terrenos que están detrás, que son de propietarios, que tienen el derecho a que si hacen un hotel de segunda línea de playa, sus clientes entren a esa playa. Lo que ocurre hoy es que donde hay una playa hay un solo hotel. Entonces es una represa al desarrollo turístico. Porque ese inícuo sistema de exclusión de los demás que no puedan entrar a las playas... Yo quiero que me malinterpreten cuando yo digo que si queremos por un momento olvidemos de los dominicanos, que nos tildan de asqueroso y de desorden. Pero si yo tengo mi pedazo de tierra detrás tuyo que está frente al mar, yo tengo derecho a hacer un hotel ahí, y que los clientes míos pasen en un transito y vayan a la playa. Y él tiene derecho, que está detrás de mí, a hacer también otro hotel. Y esto va a romper con una represa hoy en día. Que si aquí el país quiere tener 7 millones de turistas, puede llegar a tener 20 millones de turistas. Cuando hayan suficientes espacios turísticos que se puedan desarrollar. Porque la playa es una fuente de riqueza. Y no puede estar en mano un monopolio de un solo. Y voy a Bahía Ibe, y pongo el ejemplo de Bahía Ibe. Bahía Ibe es un pueblo encantador. Pero es encantador por la playa de Bahía Ibe. Pero ya se hizo un hotel, que es muy bien, cogieron un tercio de la playa. Ahora, el otro tercio, que es la parte que le han dejado a los dominicanos, se va a hacer otro hotel. Con este sistema inícuo, ya los dominicanos podrán entrar a ese tercio de playa. Y queda otro tercio, que es donde desaguan las aguas de escurrentías y los manantiales de los manglares. Sucia, sin ola, bajita, mala, que esa es la que le quieren dejar a los dominicanos. Entonces, así no. Así no. Mi hermano acaba de comprar, por ejemplo, un solar frente al hotel Hilton. 3.000 metros de terreno. Y dice, yo voy a hacer un pequeño hotel aquí. Pero, ¿qué problema? Mis clientes van a tener que ir a bañarse a Catalina o a la Saona, porque no podrán usar la playa de Bahía Ibe, estando a 200 metros de la playa de Bahía Ibe, con este sistema. Eso es lo que queremos hacer que desaparezca. Porque las playas son de libre acceso para todos. Lo establece la Constitución como un derecho constitucional. Y en ese empeño estamos llamando al gobierno, a mi presidente, Luisa Binadera, que nos apoye. Al presidente Pacheco, que mi proyecto de ley lo meta en agenda. Lo ponga en la agenda para que se discuta. Se lo firmaban 38 diputados. 38 diputados. Y entendemos que llegó el momento de que en República Dominicana, esta riqueza no esté en manos de solo 2 o 3 personas, sino que nos pertenece a todos. Pasará la historia usted como diputado si logra eso. Gracias. Hay un tema fundamental que le compete a usted dentro de lo que es su provincia, lo que es la romana. Y es el tema del dictamen que realizó Estados Unidos con relación a Central Romana con el tema del azúcar. Supuestamente ya Estados Unidos había presentado un informe el pasado septiembre donde esta entidad maltrataba a los empleados, no le da vivienda dignas, entre otras cosas. Me gustaría saber su opinión con relación a esto. Supuestamente el presidente Luis Abinadel va a tener una reunión con Central Romana, el Ministerio de Trabajo, para poder llegar, no sé si a una conclusión o a las medidas ante lo que ha hecho Estados Unidos. Mira, yo no voy a incurrir en lo que han incurrido muchas personas que han pretendido satanizar a Estados Unidos por lo que ha hecho. Yo no voy a satanizar a Estados Unidos, ni le voy a recriminar tampoco por lo que han hecho. Porque lo que han hecho tiene un fin lovable. Cuando tú asumes la defensa de los más débiles, cuando tú actúas en favor de los más necesitados, está haciendo un papel encomiable. Y yo creo que lo que el Central Romana ha hecho, creo que lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, merece el aplauso del género humano. O sea, ¿qué es verdad que sentar la mano tiene a los empleados? No, yo le hablo atendiendo al fin que le mueve. ¿Qué le mueve a ello? Defender personas en estado de vulnerabilidad, defender personas que a su entender ganan un bajo salario, defender personas que conforme a su entender lo tienen sometido a trabajo forzoso. ¿Verdad? Eso es lo que lo motiva a ello, en base a unas informaciones que llegaron a Estados Unidos, que para mí no son completas ni concluyentes. Esa comisión que viene aquí al país, yo tengo entendido que nunca se reunió con la Cancillería Dominicana, ni se reunió con el gobierno dominicano para hacer esa investigación. Yo no tuve el acompañamiento de las autoridades dominicanas y sus movimientos y sus desplazamientos fueron muy limitados en el área. Se basan en informes de periodistas que pasan informaciones, pero perdonándome a ustedes que son comunicadores, todos obedecemos a un fin. Hay una cuota azucarera muy codiciada por muchas personas y por otros emporios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los intereses que mueven este informe que para mí no tiene un carácter concluyente? Y en base a ese informe, motivado por un fin noble y digno, los norteamericanos dicen, ah, coño, quitémosla, démosle por donde le duele, parémosle la importación de azúcar. Pero si usted revisa, es la de la humana, no es la peor empresa. No es la que el mejor trato le dé a los trabajadores. El trato que le da a los trabajadores aquí no es equiparable al que reciben los trabajadores en Estados Unidos. No es equiparable. Como tampoco es equiparable el trato que reciben los trabajadores de cualquier empresa en República Dominicana. Las condiciones de vida de los trabajadores haitianos, de los trabajadores dominicanos que hay en la Batella, no son las mejores en República Dominicana. Las labores cañeras son siempre difíciles, siempre son difíciles, y hay siempre tan plagadas de limitaciones, y incluso de precariedades. Entonces, yo entiendo que la decisión ha sido exagerada, ha sido extemporánea, y no ha sido lo suficientemente meditada, y debe ser levantada. Debe ser levantada. Porque hay muchas cosas que corregir, es cierto. Pero lo que hace Estados Unidos es un golpe, no al central romano, es un golpe a República Dominicana, y muy especialmente al este del país. Y esto viene, Lorena, viene de la mano también con otras cosas, porque esto obedece a un plan. Aparte de la posibilidad de que haya interés de quienes motivaron la investigación y la encaminaron de beneficiar en otros emporios con la cuota azucarera dominicana, también está el tema, el tema Haití de por medio, y la presión que puede haber sobre República Dominicana, porque esto viene conjuntamente con el tema de la alerta migratoria. Vemos que atacan con el lado de la cuota azucarera, y para no importa si no es azúcar, y entonces viene también la alerta migratoria diciendo que en República Dominicana somos racistas y maltratamos a los prietos. Y Estados Unidos no puede dar lesión a nosotros, de trato a las personas. ¿Por qué? Porque aquí nunca tuvimos clavitud. Aquí nunca hubo apartheid. Aquí no existió un Martin Luther King y un Malcolm X, que se sacrificaron y murieron reclamando los derechos civiles, reclamando los derechos de la gente a caminar por la acera. El negro tenía que caminar por la calle con las carretas. El negro tenía que viajar en el último vagón de la guagua. En Estados Unidos hubo una guerra interna para imponer el sistema de derechos que hay hoy, donde la igualdad sea una realidad. Pero sin embargo, hace pocos días mataron a Ronnie King. Entonces, la discriminación racial, donde yo la he conocido fue en Estados Unidos. Aquí en República Dominicana, yo la he conocido de discriminación racial. Aquí ya hay bullying, que se da en cualquier lugar. Aquí hay confrontación con un pueblo que nos ocupó. Una confrontación ideológica, histórica, antropológica, social, de costumbre. Pero al final, terminamos siendo hermanos. O, si no fuéramos así, entonces, ¿por qué tenemos dos millones de haitianos viviendo en nuestro seno y trabajando en nuestras casas y cuidando a nuestros muchachos y comiendo con nosotros y trabajando con nosotros? Brevemente, ¿cómo es la condición de esas personas que trabajan en el centro romano? ¿Cuál es la verdadera realidad? Las condiciones no son las mejores, pero yo conozco los batalles, porque mi campaña yo la he hecho mucho en los batalles. Y he disfrutado del cariño de la gente en los batalles. No son las mejores. Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar. Hay algunos batalles que hay que electrificarlos. Pero el Senna Romana, y yo no soy su defensor, porque yo no soy amigo mío, yo he tenido mi familia con ellos. Con el tema de la playa, tenemos un enfrentamiento del diablo. De mí no quieren saber algunos altos directivos de esa empresa, porque yo he reclamado el tema de que el Senna Romana no participe en el Consejo de Dirección del Acueducto de la Romana. Yo lo he confrontado con la playa de Caletón, que se la cogieron ellos. La playa de Caletón, la cerraron, y la cogieron, pero yo tengo que ser objetivo. Y entender que Senna Romana es una empresa que tiene 25 mil empleados. 25 mil empleados. Que acaba de pagar 1.070 millones de pesos en bonificaciones a sus trabajadores. Que tiene unidades médicas móviles que se mueven en todos los batalles con un médico, con paramédicos, y cargada de medicamentos de batalla en batalla, llevándole medicina a la gente. Que es mentira el tema de la retención de salario. Retención de salario es que tú le cobres deudas de terceros a un empleado y se quede con los cuartos de él. El Senna Romana paga en efectivo. En efectivo, un sobrecito. El haitiano cortó caña, el dominicano cortó caña y el día del pago van con su cédula y su identificación o su carnet que le dan para la propia empresa lo que son indocumentados y con eso le pagan su dinero en efectivo que lo cuentan ellos mismos ahí. El pesaje de la caña puedo dar testimonio como se verifica. Por ejemplo, aquí somos cuatro. Somos cuatro nosotros. Vamos por seis. Trabajamos seis días a la semana. Este día, la carreta de caña que se llena es la mía. La carreta del martes es la tuya. Y así, entre los seis, llenan cada cual su carreta y yo voy con mi carreta de caña al pesaje. Miren cómo está ahí. Y pesan mi carreta de caña y me la atribuyen a mí, a Eugenio Sedeño. Y esa la cobro yo. Para evitar que digan me está engañando con el pesaje porque yo corté una tonelada de caña y la levantaron del suelo. ¿Y cómo la pesan solas? Ellos llevan la carreta con sus cadenas y colocan la caña y amarran la carreta y la suben la caña y calculan a Lorena cuatro toneladas. Eso de la mano no paga los mejores salarios. Pero paga mejor salario incluso que el que establece el salario mínimo. Un haitiano, un cortador de caña cobran poco. Eso hay que revisarlo. Pagan poco. Se gana muy poco porque el trabajo es demasiado duro. Un haitiano se gana alrededor de 630 pesos al día cortando caña. Eso es muy poco. Hay que revisarlo. Pero paga más que el salario mínimo de cualquier lugar. ¿Cuánto es el salario mínimo? Son 12 mil pesos. Cualquier picador de caña en el mes se puede ganar los 12, 14, 16 mil pesos cortando la caña. Un trabajo muy duro. Pero los trabajos agrícolas son así. Nunca han sido suaves. Nunca han sido suaves. Diputado, usted es muy conocido por sus polémicas declaraciones y en un estilo propio que me gusta. Dice la verdad. Y tuvo también parece que un desacuerdo con el diputado de Alianza País. Fue un asunto de ideología de género. ¿Cuál fue ese problema? Fue una simple discusión de pasillo magnificada por las cámaras que estaban en el momento que fueron testigos y levantaron y tú sabes que hay que conseguir un titular. Un titular. Además, en un momento ha elegido como ese cuando estábamos discutiendo el código penal. Que a propósito... Que fue un enfrentamiento usted... No, él plantea... Y de ello tú tienes tu agenda. ¿Y cuál es la agenda de él? La agenda de género. La agenda de... Ah, ok. Esta agenda 2030 es la agenda... Él la defiende a pie juntillo y tengo el deber de enfrentar esta agenda que atenta contra nuestros principios, nuestros valores, contra nuestras tradiciones, que atenta contra lo que es normal. Esta agenda que por ejemplo está diciendo ahora mismo que hay que modificar en el código civil para que los padres puedan decidir el apellido de los hijos. Miren qué vaina. Que yo tenga... Yo soy Cedeño y Lorena es Erasme, ¿verdad? Y nos casamos. Y de repente ella diga, ay no, mi niña se va a llamar fulanito Erasme Cedeño. Y al otro le va a poner Cedeño Erasme. ¿Cuál es el trauma de todos los muchachos en la escuela que uno apellido Erasme y otro apellido Cedeño es uno hermano y padre y madre de los dos? Entonces ese tipo de cosas son las cosas que yo enfrento y confronto. Y yo estoy de acuerdo con qué se puede hacer. pero que lo haga la persona cuando tenga adultez y no que tú le obligas a tu muchacho a que tenga una diferencia y romper con ese esquema de igualdad que si la cosa también... De la familia. ¿A qué tú vienes a fatidiarlo? ¿Verdad? No, pero dígame si es verdad. Si eso ha estado bien de la fundación del mundo que aquí los muchachos llaman el apellido, el primer apellido, el apellido del padre. ¿Cuál es el afán de venir ahora a alterar eso? ¿Y para qué? ¿El derecho al nombre? Estoy de acuerdo con el derecho al nombre. Pero estoy de acuerdo yo que eso se haga cuando la persona quiera la mayoría de edad. Yo estoy de acuerdo que una persona pueda cambiar su nombre pueda cambiar su nombre que le pusieron los padres desde los 15 años. Si a los 15 años ahí le pusieron un ejemplo Michael Jordan y yo no... ¿Y por qué le ponen ahí Michael Jordan? O Michael cuando yo le llamaba Eugenio o Juan o Luca o Mateo con un nombre latino ¿Verdad? Y le digo papá yo no estoy conforme con ese nombre yo quiero que vayamos al oficial del estado civil y cambiemos ese nombre. Y el muchacho menor de edad en compañía de sus padres levanten un ata del oficial del estado civil y el que va a entrar al bachiller a estudiar a ese bachiller o va a entrar a la universidad entre con el nombre que él quiere tener y que ese cambio de nombre se haga se opere simplemente en el oficial del estado civil y no tenga que intervenir un decreto del poder ejecutivo como es hoy que al presidente hasta para cambiar un nombre tiene que intervenir una firma de un presidente. Diputado entonces él quería convencerlo a usted para que apoyara la ideología de género. No hay confrontación no voy a decir que quería convencerlo porque yo no puedo intentar convencerte a ti en temas que tienen que ver con los principios tuyos y sería como una faltarte hasta el respeto ¿verdad? Tú defiendes tu posición yo defiendo la mía. José Horacio y yo somos amigos mantenemos buenas y fluidas relaciones compartimos ideas y compartimos escenarios defendiendo ahí no coinciden en el proyecto de ley de playa él está apoyándome mil por mil en el proyecto de ley de regular la propaganda y publicidad del estado él me está apoyando 100% en ese proyecto cuidado diputado ese que hay que aprobarlo el de la propaganda y publicidad del estado que mi amigo Elpidio Báez lo tiene como 12 años con ese proyecto y no presenta un informe Eugenio en 30 segundos ¿hay burocracia o no en el congreso? cuando burocracia es natural pero cuando usted dice burocracia quiere referirse a otra cosa a la aprobación de los proyectos de ley ¿hay burocracia? hay un manejo ¿hay burocracia por ejemplo para el código penal para la aprobación del mismo? hay manejos dependiendo del interés general y a veces de interés particular si hay controles con eso hay controles hay controles hay iniciativas que tú las presentas y nunca te las pones en agenda tiene que volver Eugenio por ejemplo el código penal está encharcado ahora mismo está bloqueado en en cámara que debiera ponerse en agenda por favor debiera ponerse en agenda porque tiene su informe al final ya rendido por la comisión Eugenio gracias por haber estado con nosotros te esperamos nuevamente por aquí si la próxima vez saldría más temprano sí sí sí